Lo que podría hacer es lo que estaba haciendo ayer, diseños de autos así, flow minimalista Loco que cogí una rabia porque subió el vídeo y me saltó copyright Y la música se escuchaba hiper mega baja y yo no sabía que se escuchaba Me di una bronca Bueno, bueno Busquemos carritos para tunear De los que tengo yo No sé qué carro hacer, la verdad Uff, este Supra me quedó bien bonito con el relajo El LFA yo le hice diseño, cambiar rines y todo No, 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 está stock Bueno, vamos a darle cariño Vamos a darle algo de cariño Cambiarle rines, cambiarle color Que no es que me disguste en blanco Pero si ya puedo Estos le quedan bien, por poner un ejemplo Estos también le quedan bien Puede que sean esos en verdad A ver estos Esto ya no tanto Creo que les voy a poner los de arriba Les voy a poner estos al final Que no me disgustaban ¿21 o 20? 21 21 Por favor Y piezas Ya las tiene puestas todas ¿No? Al costado también Alerón Sale sin No, tiene esto Pero eso por mí es como si no tuviera alerón Es una colita de pato Mira que Era más o menos lo que había pensado yo Que a este carro le podría quedar bien Tengo que verlo en el lateral Disgustarme no me disgusta Si, una colita de pato ¿Por qué no? Para ponerle algo Y aquí La jaula Sabía que tenía jaula puesta El carro La pinté de negro La luz está super fia Vaya que si le hice cosas Entonces cuando Lo hice a autoproyecto Pero no le cambié Ni rines Ni color Somos que por tiempo De grabar el video rápido O lo que sea Veamos de qué color Pintamos este auto Mira ayer vi un color Que me gustó mucho Y si mal no me equivoco Uff Este está Loquísimo Pero para este carro no No me acuerdo si era azul Esto Algo así era Este de Bugatti Me encanta El de BMW No, el de BMW está muy vivo No me gusta que esté tan vivo Uno de estos colores Fue el que vi ayer Que era de Ferrari Casualmente Si me acuerdo Que lo típico Con un Lefe Es que sea negro O que sea blanco ¿Sabes? Buscar Bueno, ni naranja También los he visto Creo Pero buscarle algo diferente ¿Por qué no? Este de Bugatti Me gusta Porque está como apagado Le da un buen toque La jaula Hay que pintarla Evidentemente De negro Que no resalte El alerón Hombre, como el alerón Es parte del carro No me disgusta Uff Pero el negro Le resalta muy bien La parte de atrás La verdad Ahora tengo la duda Creo que se lo va a pintar Fíjate tú Espejos laterales Siempre me gusta tenerlos En este caso Lo voy a dejar del color del carro Y carrocería Suele ser capón Así Y las ruedas Aquí es donde viene Un tema complicado ¿De qué color pinto las ruedas? Si son de ese color del carro Porque ya digo Cromo no No me gusta el cromo En rines Hombre La verdad es que En blanco No queda mal De repente En un Un color oscuro Tampoco quedaría mal Creo yo Pero sería muy oscuro Con oscuro Como que no No termina de hacer muy bien El realza Que no se ve mal Tampoco la verdad Pero creo que lo voy a dejar En blanco O no No sé Es que lo veo y me gusta Pero a mí me Genera cortocircuito Lo pinto de negro Y ya está A mí me por lo Por lo seguro Si no Si lo voy a dejar de negro Y ya está mejor Y por ver algo Rápidamente En otros Que se pintaría En este carro Todas las partes De abajo Lips Tal Completo De abajo Ok No me disgusta Como se ve La verdad Así que si Este es el diseño Del Lexus LFA Vamos a seguir trabajando Con otros carros A ver que encuentro Si deseo aplicar este diseño Vamos a guardarlo L LFA Y compartir El diseño Últimamente O sea Tengo ganas Hacer esto Con todos mis carros Últimamente O sea Tal vez no todos Pero con la mayoría Sí Realmente De alta gama Compartir Y vamos a ponerle Lo Típico Ahí está Oye Que calorón hace Dios mío De mi vida Dios mío De mi vida Ok Ahí quedó Vamos con otro A ver que encuentro Ahora en mi garaje Que me llame La Athens Sound Ahí está Por Organado ¿Por qué? Por fecha de adquisición Mira Me gusta Me gusta Que esté Por fecha de adquisición Por poner un ejemplo El GT2R Bueno No El GT3RS El GT2RS No existe En este juego Yo creo que Yo no No me acuerdo Si yo le hice algo O no El problema Con este carro Es que si yo lo pinto Yo creo que Se quitan Todas las calcomanías De GT3RS Ahora las puedo buscar Y las puedo poner Pero Eso implica Mucho más trabajo Y en verdad Me gusta Me gusta blanco Déjalo así No me voy a meter Con eso ahora Algún otra ocasión Puedo ver si tal Pero ahorita No me apetece mucho Ya El auto que hicimos ayer Bellísimo Uff El MS-20 Me quedó precioso En su momento Todavía no me está pidiendo Un cambio de Ya Este si me está pidiendo Un cambio de color Hicimos El Porschecito Que estaba muy bonito Este lo hice yo Que he creado por mí El RW Que es increíble Porque suena tan bien Es carta de serie ¿No? Si Este auto está de serie Yo lo tengo guardado Para autoproyecto Por favor Dime que sí A ver Dime que está dentro De mis autos favoritos Y lo está Ojo gente Lo voy a hacer Autoproyecto pronto Voy a aprovechar Lo voy a cambiar Los rines El color Y lo hacemos Autoproyecto Vamos a chetarlo A ver cuánto corre Ahora que está De moda Todo el tema Del RW Porque Juca Por fin Empezó el proceso De su R8 en Bell Pues bueno Yo creo que Que mejor Ocasión Para hacer Un autoproyecto No sé si cambiar Los rines O solamente cambiar El color Les puse Estos No sé Si simplemente Cambiarles de color Porque los rines No me disgusta Como se le ven Voy a ver Rápidamente Y si veo Unos que me gusten Más Que lo dudo Estos Estos No están mal Tienen un aire Estos Si Tienen un aire Un aire Similar Voy a dejarle Estos mismos rines Simplemente Cambiemos colores Y ya está Hagamos algo Diferente Los rines Que claro Aquí está el dilema Si voy a pintar Uff Que color Si pinta el carro De este color De este color Jojo Aloy Vamos a probar algo A ver El Jojo Aloy Ese Que es muy parecido Al color que tengo Igual Si no Yo Este es un color De Mercedes Y el Jojo Aloy Está aquí Muy prendido Yo no me mata Tanto En verde Si me gusta Aunque ayer Hicimos un Porsche Verde Entonces Como que Variemos Es algo Que también Resalte bien Las calcomanías De RWV Si pongo un color Muy muy oscuro Se pierde No es la gracia En azul Porque azul Más brillante En amarillo Yellow Pearl Este que está Medio opaco Y a ello Me gusta Los rines Hay que pintarlos Evidentemente Vamos a buscar Ese mismo color Esto Y si hago otra A ver Yo no sé si en este juego Me va a dejar Yo creo que no Si no me va a dejar Porque me gustaría Pintar De fibra de carbono El capó Pero no me va a dejar Y eso es porque Tienes que pintar Como que Todo el carro Para que te dejes hacer eso Ahora yo puedo Puedo pintar Pintar todo el carro De fibra de carbono Entre comillas Porque no es así Para dejar solamente El capó O sea Esto es un truco Si tú quieres un capó De fibra de carbono Elige la que más te guste Que yo que Vas a ver Cual es la que más te gusta Por ejemplo Esta No me va a dejar Cambiarle nada Aquí Pero En calcomanías Si te va a dejar Ponerle cosas Entonces tú vienes En la calcomanía Pum La pones La expandes Toda Después Pones el límite De ángulo Al tope Y el límite De profundidad Al tope Y ya tienes El carro Para pintarlo En base Al color Que te de la gana Si es cierto Que tienes que elegir Lo de esta paleta De colores No es lo mismo No es lo que estamos Buscando Porque lo que realmente Tú quieres Puede que sea Un color muy específico Y aquí Puede que no lo tengas Pero Ponte Yo quería amarillo Pues me vengo aquí A buscar una paleta amarillo Que más o menos Me guste Ponte Por poner un ejemplo Este Y tengo Mi capó En fibra de carbono Puedo tener El alerón En fibra de carbono También Porque se pone No El alerón no está en fibra de carbono Porque tiene calcomanía ¿Puede ser? Ahorita lo vemos Y Ojo Perdí todas las calcomanías No Simplemente Pones el color abajo Y ahí está Todo lo que tenías puesto Se vuelve a poner Así que El problema con eso No hay ninguno Ahora El alerón Efectivamente El alerón Yo le puse Un color En negro Pero Lo puedo quitar Y ahora está En fibra de carbono Y lo mismo puedes hacer Con los espejos Etcétera Con los espejos También No Los espejos Están en fibra de carbono Y así puedes tener La posibilidad De tenerlo En fibra de carbono Que no está de más O sea Como detalle Tomarlo en consideración Ahora No sé si está El amarillo Que más me gusta La verdad Paleta de colores Es que Aquí sí te la puedes jugar También con un montón De colores Y está la opción De Hombre Buscarlo tú mismo Aquí sabes Te pones a mover Hasta que encuentres Un tono que medianamente Te guste O si tienes El código del color Pues simplemente Buscas aquí Lo escribes aquí abajo Y ya está Inclusive Yo si no me equivoco Si no me equivoco Yo tengo En mi colección Guardado colores Y lo que no me acuerdo Es como se hacía Para ver los filtros Que yo tenía Tengo favoritos ¿Verdad? Los favoritos No me van a salir No Bueno Mira aquí por ejemplo Tengo El color de pescarolo El auto antaño Hay gente Que te sube La calcomanía Con un color En específico Por lo menos El color de golf Lo tengo aquí ¿Qué más tenemos Por aquí? El color Del alfa tauri El azul Del alfa tauri Tengo el naranja De McLaren Del F1 Del 2022 El de Aston Martin Creo que es El del año pasado También O el año antepasado Aquí Con códigos De color Cada uno La gente te hace Esto también Como para que tú puedas Elegir el color Que tú quieras Tengo el amarillo De Ferrari Así que esto También es una opción O sea Puedes buscar El color tal cual Y se lo pones Y ya está Pero bueno Yo lo voy a dejar así Lo que voy a hacer Es que voy a cambiar El color de los rines Ahora sí Algo que me Agrade un poquito más Lo que no sé Es de qué color Me va a agradar Un poco más La verdad Mira Esto sí lo podría Pintar de blanco O los pinto Sí, no En blanco Porque en negro Se va a perder mucho El Flow BBS No hombre No se pierde tampoco No te creas A ver Hombre Se ve bien Este color Como un grisazo Para que no se vea Tan oscuro Me gusta Venga Lo guardamos Lo guardamos Tenemos otro porchecito Tenemos otro porchecito Restaurado ya Restaurado Ahí Un 996 Ahí está Esto me gusta hacerlo Sinceramente Y me pasa mucho Con mis autos Que los veo Digo Hombre Pues no está mal Pero se podría ver bien De otra manera Y cada cierto tiempo Voy cambiando Los colores de mis carros Y tal Porque Ya va siendo hora Te aburras de verlos igual siempre A veces tiene un Flow Y después quieres quitarle ese Flow Y ponerle otra cosa Que también es Normal Por ejemplo Este tiene el Raubel Algún día puede que diga Hombre ya no lo quiero así Y se lo quito Y lo dejo liso Y ya está ¿He compartido el diseño? Sí Lo he compartido Bueno Ven Vamos a hacer uno más Creo yo Y ya estaría No puedo estar mucho tiempo Hoy tampoco A ver Cambiar auto Y veamos ¿Saben qué? Vamos a hacerlo ahorita Porque esto me gustaba mucho Hacerlo en Gran Turismo Sport Fitras por categoría Y buscas GR4 ¿Qué pasa con los GR4? Que son autos Que se ven espectaculares Pero Te da la posibilidad De que se vea aún mejor Como un auto de calle Transformar un auto de carrera A un auto de calle Eso me encantaba hacerlo En el Eso me lo enseñó Rolo Eso me lo enseñó Rolando Velázquez Me encantaría hacerlo Con el GTR Pero es que el diseño Este GTR A mí me encanta Cómo me quedó ¿Con qué carro lo hago? Con el McLaren Por poner un ejemplo Mira aquí se ve De toda competición No tiene muchos patrocinadores Pero Poniendo caso hipotético Patrocinadores, etc Si te apetece Simplemente transformarlo A un auto de calle Y ya está Y cuando salgas A una lobby Lo que sea Se va a ver como un auto De calle Inclusive puedes poner Ciertos rines de calle Evidentemente No te vas a dejar ponerle estos Pero aquí sí puedes ponerle No hace falta Unos rines de competición Como estos Por ejemplo De una tuerca Puedes poner cualquier cosa Por poner un ejemplo Le pongo Estos Mira te vas a cambiar De los tamaños Esto es espectacular Y ahora Vienes al editor De aparencias Crear diseño Y cuando tú le des Aquí Pum Limpio Es un auto de calle Es que es un auto de calle Con la potencia Y las especificaciones Para competir Entonces Puedes buscar El color que te dé la gana Y ya después Entonces hace Las adecuaciones Que tú quieras Por poner un ejemplo ¿De qué color? Uh Moradito No hay un morado De De Es que yo no sé Si yo tengo colores De McLaren comprado Y que tantos tengo Vamos a ver Pintura real Fabricante Busquemos McLaren Está por aquí McLaren No tengo el morado De McLaren Pero hay un morado Que a mí me gusta mucho Todo Color Púrpura A ver Uf Este Está muy oscuro Creo que he hecho mucho Carro oscuro hoy Pero me gusta este Y lo pongo Y en otro Si pinto Mira Se pintan las piezas Que tú quisieras Que esos detalles Realmente se vieran Precisamente En color negro Y ya estaría Ahora Con el carro en este color No lo sé De repente un color Mirá Este es casualmente El color que le acabo De quitar al Porsche No le queda mal Al McLaren No le queda mal Al McLaren En blanco También se ve increíble Si lo pinto blanco Los rines van en negro 100% White De Chevrolet A ver El White De Chevrolet Está bonito Aquí se lo voy a pintar De negro Los espejos Y el alerón También lo voy a pintar De negro Me gusta Me gusta Ojo Evidentemente Como mencionaba Muchas especificaciones Del auto Se van a seguir Viendo de competición Ejemplo perfecto Que aquí está Para cargar el combustible La ventana Se ve así O sea Hay autos Que están más adaptados A competición Que otros Dentro de Gran Turismo En R4 Yo no tengo muchos No sé por qué No tengo muchos Pero no tengo muchos Estos colores Están bien Vamos a guardarlo Por ponerlo Vamos a ver Vamos a ver Ahora En Fuera Porque la No me deja cambiarlo Quería cambiar El color del Caliper Pero no puedo Qué desastre Pero oye Otro dato O sea Es que este video Al final está haciendo Más como de De truquitos O datos Que otra cosa Pero no me molesta Tampoco Esto creo que no lo voy a compartir Pero bueno Ahí está Aprendieron cositas nuevas Como poner fibra de carbono Por ejemplo Un auto Si te aburres De los autos de calle Que tienes muchos Y ya los hiciste todos Hay GR4 Que se pueden ver muy bien Y creo que hay GR4 Que no tienen su versión De calle en el juego No sabría muy bien Dar ejemplos ahorita Pero creo Sin mal no recuerdo Que los habrá Entonces sí Sería buscar De repente uno Que te guste mucho Como se ve En su versión GR4 Por ejemplo El Mustang Creo que es uno de esos Que sí se veía bastante bien El GT3 también Y lo puedes hacer perfectamente Este auto Agarras Le quitas Todas las calcomanías Y lo pintas Como un auto de calle Sí se va a ver de competición Vuelvo y repito Porque el escape Sigue estando en un lateral Va a tener su lip Su aleronzón Y todo Pero Es una opción que tienes El GR4 Pues bueno Y hay autos Que como su versión De GR4 Tienen su versión De calle Esta es la versión Del GT3 De calle Entonces no haría Mucha falta Que tú te compras Un GT3 Para dejarlo de calle Cuando ya tiene su versión De calle Pero hay autos Que no tienen En esa Esa versión De calle Igual A mi me encanta Mucho esos carros Además el Alfa Romeo Que hicimos ayer Precisamente Tenía Tenía eso Me encantaba El GR4 Mira El F-Type Sí por ejemplo Está más bajito Tienes piezas Así Estilo de competir Tiene especificaciones Diferentes Se ve más agresivo Puedes comprarlo Y simplemente Lo adaptas A Como te gustaría Tenerlo Y ya está Como puedes no hacerlo O sea A ver Cada quien Pero bueno Gente Yo creo que Eso es todo Lo que voy a hacer hoy Porque la verdad Es que no se me ocurre Hacer otras cosas ahorita Porque esto está En mi lista de deseos No lo sé Porque ya lo tengo Esto no me lo he comprado Hombre Pues podríamos hacer Este y otro proyecto También La verdad Que tengo este Pero este no Así que Este puede que venga También para otro proyecto Y hay algo Que no he hecho Todavía en este juego En Francia Tenemos Bugatti No me he comprado Prácticamente ninguno Solo tengo El GR4 Entonces En el momento Que me den la invitación De Bugatti Me pillo el Chiron Y me pillo El Vision Este también Y así hago la colección Estos son Si no me equivoco Seis millones ¿No? Tres Dos Y uno Si son seis millonacos Que se me van ahí Ahorita tengo 26 millones Así que no me importaría Mucho la verdad Pero estoy esperando eso La invitación del Veyron Para gastarme los seis millones de una ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero ¿Qué más da? Así que bueno Chau y todo ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡Gracias! ¡Gracias!